Recuerda que no fuimos un país sin futuro, los jóvenes morían escribiendo en los muros, epadas como labios, palabras como puños. Yo estaba en la provincia de Soria, en la estación, se llamaba Osma la Rasa, al lado de Burguesma. Esa zona, los que se sublevaron contra la república, que era el régimen legal, pues naturalmente la dominaron desde el comienzo. Entonces allí los ferroviarios, yo también entre ellos, naturalmente, aunque estaba de alumno, preparándome para ingresar de factor, esa es la verdad, considerábamos que había que defender la república. Y para defender la república, cogimos la línea de Valladolizariza, que es donde está situado eso, del ferrocarril entonces de Madrid, Zaragoza-Alicante, MZA, que lo llamaban, pues lo que hicimos fue levantar los raíles en una alcantarilla, un kilómetro y pico de allí, y empotrar una máquina del ferrocarril, la máquina 531, para retrasar el avance de los que se habían sublevado y querían ir por Aliza, vía Guadalajara, a atacar Madrid. Recuerda los disparos como monedas al aire, el viva en las cadenas, el ruido de sables, y esa corona antigua, que no quería nadie, viejos tiempos de miedo y rebeldía, Recuerda que hace un mundo, no éramos cobardes, más pobres desde luego, más sabio es probable, la jota de la mañana, llovían cada tarde, viejos tiempos de miedo y rebeldía, nuevos tiempos de nudos, de utopía, viejos tiempos de miedo y rebeldía, nuevos tiempos de nudos, de utopía, viejos tiempos de miedo y rebeldía. Pero aquí Franco murió en la cama ¿Qué quiere decir que murió en la cama? Que los poderes de hecho, los poderes fácticos Naturalmente, es decir, el ejército La policía, la judicatura Eran los mismos que los que nos habían ganado la guerra Los mismos, no habían cambiado Y después, no quiero hablar tampoco de la iglesia Que incluso creo que había empeorado un poco Porque me parece que con el carnal Tarancón Había llegado a una situación progresista Que luego se fue eliminando y reduciendo Lo que había que tener en cuenta Y esa es la realidad Que aquello, ya sabéis Lo que se creó fue una constitución Que ya conocéis la que hay Es decir, nosotros no podemos elegir Lo decía antes cuando hablaba Al jefe de Estado Si la libertad es la capacidad de optar entre uno o más cosas De elegir todo Resulta que el primero que no podemos elegir Es el jefe de Estado Que no viene dado ya el rey Ahí está Pero luego resulta que él, en todo caso Que ahí hicimos una constitución Él nos decía que yo tenía la orden del mérito constitucional Fui uno de los diputados Yo era dimitido del parlamento En la segunda legislatura Pero fui diputado en la constituyente Donde eso Y que mi participación en la constitución Me la derroca Yo dejé también la Secretaría General de Comisiones Os quiero decir Aunque luego no dejé la presidencia Porque había una batalla enorme Con un sindicalismo que estaba abandonando Lo que habíamos creado anteriormente Y en un país liberal Yo me dediqué a pensar Que lo que había que cambiar Pa' que no cambiara más ¿Creéis que con el PP ahí Que hace la misma Por ejemplo La estrategia fundamental del PP Es igual a la que había antes Ya sabéis ¿Cuál era la estrategia? En política internacional Maastricht ¿Qué es Maastricht? La sumisión en la forma que se ha hecho Al gran capital alemán Sí Nuestro país En vez de entrar España en Europa De la forma que se ha firmado Ha entrado El gran capital europeo aquí Quiere decir Que habrá que reforzar la unidad Con todos los pueblos Acuerdos se pueden firmar Siempre que se consulten al país Y naturalmente Siempre que no nos desmovilicemos Siempre que sigamos Los atentos Para transformarnos Reequilibrar Es decir Toda negociación Que se haga Entre estas fuerzas Entre estas clases sociales Diferenciadas Si no se hace Con un equilibrio de fuerzas Es una entrega Del más débil al más fuerte Y el más débil Es el que está más abajo El más fuerte Es el que está más arriba El gran capital Y sus gobiernos Con cuentos de democracia Que ya no engañará a nadie Que ya no engañará a nadie Que ya no engañará a nadie Y después de tanta matanza Llora, 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 llora 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 Llora, 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 llora ¡Suscríbete al canal!